Bueno, y que mañana no trabajen. Esa es otra. ¿Ustedes no creen que debería existir un convenio? Si una cosa generalizada. Mediante la cual solo trabajaran los fines de semana la gente que está en hostelería, claro. Y la gente, claro, de salud y eso. Fin de semana, ¿no? Todos los días para tener puño durísimo. Ánimo con eso. Ánimo, Charlie. Vale, ahí no me dio. ¡No! Mierda. Vale. Eso, eso. Eso, eso. La gente de domicilio también. Muy bien. Mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.